El Ministerio de Salud Pública de Cuba informa que el colaborador de la Brigada Médica Cubana en Haití, Alejandro Aguilera Milanés, quien se desempeña como chofer en esa nación, fue secuestrado en Puerto Príncipe el pasado 23 de enero de este año por parte de una de las bandas que operan al margen de la ley en ese país. De acuerdo con el texto, de manera inmediata y con la discreción indispensable en situaciones de esta índole, se iniciaron las gestiones con las autoridades haitianas para lograr la segura y pronta liberación del colaborador cubano. Refiere la comunicación del Minsap que los familiares del colaborador, trabajador de la Dirección Provincial de Salud en Las Tunas, se mantienen informados al respecto. El resto de los integrantes de la Brigada Médica Cubana en Haití se encuentran bien, cumpliendo como hasta ahora con las medidas de seguridad establecidas para el desempeño de sus funciones y su protección.